Una vergüenza, mexicanas y mexicanos, que en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, tengamos representantes del pueblo que de verdad dan pena ajena. Representantes populares como el caso de la señora Lili Tellez, que primero no tiene una formación académica para poder representar dignamente y crear un trabajo legislativo en el Senado de la República. Una mujer que ha calumniado y que incluso ha llamado de cobarde al presidente de la República y que también ha dicho que no es un demócrata. Una persona como la señora Lili Tellez puede hablar de la figura presidencial de esa manera. ¿Cómo puede decir que no es un demócrata cuando ella ha sido una mujer incoherente? Una mujer que ha traicionado a quien le brindó la confianza de representar al partido de Morena. No solo a Morena, a los sonorenses y que no lo ha hecho de la mejor forma. Lo único que ha buscado la señora Lili Tellez son sus beneficios políticos.